¡Hola amores! ¿Qué tal? Bueno, vamos a hacer pruebas de unas cuantas mascarillas Hoy vamos a empezar con esta Es de Primark, costó 4€ Y se supone que lo que da es brillo De hecho pone máscara facial efecto radiante Y hay que tenerlo durante 15 minutos Vamos a ver y luego os digo los resultados Viene bastante impregnada, ya sabéis que a mí este tipo de mascarillas me gustan mucho Aunque las de Primark no suelen ser mis favoritas Bueno, bueno, bueno ¿Qué os parece el diseño? Bueno, os lo vamos a poner para descojorarnos un rato Vamos a esperar los 15 minutitos y luego os cuento qué tal ha ido esta mascarilla Bueno chicas, ya me he quitado la mascarilla y os tengo que contar No han pasado los 15 minutos, solo han pasado 10 minutos Y me la he tenido que quitar, ¿por qué? Porque toda esta zona de aquí me estaba picando muchísimo O sea, no sé qué es lo que tiene Pero me estaba picando un montón Entonces me la he quitado y tengo esta zona como súper hiper mega sensible La zona de las mejillas Así que esta no la recomiendo Me pica muchísimo Ya te digo que los 15 minutos yo no la he aguantado Y esta zona la tengo súper mega irritada Así que esta no Bueno, como veis hoy la iluminación es bastante mala Dar las luces, está jarreando la calle y está bastante nublado Quería haber grabado ayer pero estoy con un trancazo Tengo bronquitis y estoy que no puedo con mi vida Así que vamos a probar dos mascarillas a ver si me revive esta cara Porque tengo cara de muerto Lo primero que vamos a utilizar son estos parches de Primark Vienen 15 tratamientos y es con vitamina E Parches para ojos con vitamina E Y pone que hay que ponerlas y dejarlas durante 15-20 minutos Vale, vamos a poner esta y encima una mascarilla de rostro entero Son muy finitas, no sé si esto va a hacer algo pero bueno Los zips estos Que suelen llevar la bolsa de comida Y encima nos vamos a poner esta que es una de mis mascarillas favoritas Es la de Beauties Fórmulas Es la de Colágeno Y cuesta 1,50 en Primor Esta está súper barata para el precio que tiene Y a mí esta me encanta La he utilizado un mogollón de veces y la habéis visto en productos terminados Y lo mismo, hay que ponérsela y dejarla durante 15 minutos Bueno, esta no tiene ningún dibujo ni nada Bueno, después de la mascarilla ya veis que no ha mejorado mucho el careto Pero bueno, algo sí Creo que ha reducido un poquito la zona de la ojera Tengo algo mejor de cara Me iguala el tono Me aporta luminosidad Y es que esta mascarilla me encanta De hecho siempre tengo una nota con vosotros la habéis probado Hoy la mascarilla que os voy a enseñar es esta Esta es la de manzana La Peltox Smox Massage Pilling Cream de Tony Moly Que es la manzanita Bueno, la tengo un poquito gastada Yo la compré hace un año o así Y hay que ir utilizando cremas Porque voy comprando mascarillas Bueno Esta como veis no es de tisú Pero os quería enseñar esta Por este vídeo diferente Voy a hacer los vídeos de tres mascarillas Porque creo que es mucho más cómodo ¿Vale? Porque si os pongo Pues lo que sé, yo tengo un montón de mascarillas diferentes Si os pongo muchas diferentes Aparte de que si va a hacer el vídeo largo No vais a saber las impresiones de cada una ¿Vale? La primera que os enseñé fue una de Primark Bueno, ahora que ya la tengo retirada Y tengo que estar dos minutitos con ella Os voy a contar ¿Vale? La primera que os enseñé fue una de Primark Que no me gustó nada Y me escoció muchísimo, muchísimo la cara La segunda La segunda fue de Beauty's Formula Que es la de colágeno Me chifla Y lo de los ojos que os enseñé Que creo que era de Primark También me gustó un montón Las dos primeras eran de tisús Esta es en formato crema Os voy a enseñar de diferentes formatos Esta me gusta bastante Hay que darla Dejarla una o dos minutos Frotar Va a salir como pellejitos y así Que es una esfoliación que hace Un peeling Y luego retirar ¿Vale? Entonces vamos a dejarle Nada Treinta segunditos más Mientras os voy contando Que en la siguiente En la siguiente serie de vídeos de este estilo Os enseñaré otras tres mascarillas Dejarme por aquí abajo Cuáles son vuestras mascarillas favoritas Para así yo Tenerlas al tanto Vamos a masajear Yo la masajeo Y lo que hago es dejarle Otro minutito Y la vuelvo a masajear Última vez que Bueno Es que no sé si lo vais a ver Se quedan como pellecillas Vamos a aclarar con agua Y os cuento los resultados Bueno Deciros que me ha encantado Me ha dejado la piel Súper, súper suave He notado como Pues eso Esfoliación No he notado que me haya quitado Puntos negros Y esas cositas Pero si bastante Bastante suave Y uniforme la piel Entonces nada Con estas tres mascarillas Hemos terminado Este primer vídeo Espero que os haya gustado Si es así Manitas arriba Aquí abajo tenéis El botón de suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós amores